¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Pero bailando, bailando, bailando! ¡Que se vea esa gente! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡A ver, manos arriba, manos arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso! Seguimos, seguimos Y ahora el compadito Vamos a estar tío, ya sé Queremos el chame de la pista Vamos con el chile a la cabeza Lo que empieza, eso Una paedita Eso, eso Eso es una familia Eso, eso Qué bonito verlo, gracias Vamos a los próximos amigos Fondo, fondo, fondo Eso, el que sigue Otra parecita Otra parecita al centro Ahora que pasa el compadito A ver mi compadito Eso Eso A ver tío Vamos una parejita al centro Una parejita ¿Qué tienen las dos compadres? Eso, eso Eso A ver, vamos a ver Ya nadie está Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando A ver la familia La familia Ortiz La familia Ortiz La familia Ortiz Al centro de la pizza Y el grito de todos los Ortiz Ya nos vamos Ya se les olvidó Y la familia Ortiz Y la familia Ortiz Y la familia Ortiz A ver cabrón Eso pues Continuamos Continuamos Qué bonito bailan los niños Es un gusto estar con ustedes Aquí ya no le ayudan Eso primo Salsita que la casa pierde Continuamos Salsita que la casa pierde Estamos felices Con el 2003 Esta prima Sí, sí, sí Por el primero de cancho Y que no fueran más parejitas Ahí en el centro Compadrino Ahí al copa Y voy Eso, eso, eso Y agarres un parejito Pa' que sobra Y a punto Y cierro Sí, sí, sí Ya nos vamos Estaba olvidando ya Está bonito, está bonito Y no la suelte, compadrito No la suelte, no la suelte porque me la quedo No la suelte porque ya es casada Eso, así son los herederos del rancho, primo Suena, dice Perfecto, pero ustedes no son el ritmo de Ale La Paz, Santaya, dice Sí, sí, sí ¿Cómo se oye, tío? Seguimos, allá nos vamos Y que se armen el slant, compadre Y fueron los herederos del rancho, primo Vamos, confunda Sí, 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 sí Y a ver, marea la, compadre Eso No me digas que el tachato lo muestra Hasta ahí es Eso puede ¿Qué haces cansado? ¿Qué haces? ¿Qué haces en contra? ¿Qué haces? David Pérez ¡Continuamos! ¡A ver, ya se casaron! ¡No los escucho! ¡Ya nos vamos! ¡Te seguimos! ¡Eso pues! ¡Órale pues! ¡Continuamos y dice! 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 ¡Continuamos! ¡Continuamos y dice! 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 ¡Continuamos y dice!